hola amigos bienvenidos a gol méxico y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo sucedido con la selección mexicana a martino ya no lo quieren y ahora en argentina lo queman en televisión nacional para que regrese a dirigir a boca juniors argumentando que lo mejor que puede hacer el entrenador es regresar a su país natal pero porque martino está más quemado que el infiel del partido del monterrey teyes sport reveló lo que para nadie era sorpresa que se la vive en su país natal argentina y no voltea a ver ni siquiera su teléfono para saber cómo juegan los prospectos de la liga mx ya que él prefiere mandar a sus auxiliares a los estadios que ser él que esté presente en los partidos y todo porque ya piensa en su salida del tri y su próxima etapa como entrenador de boca juniors club con el cual ya tiene un acuerdo de palabra el cual sin importar que lleve a méxico a su quinto partido tomará las riendas del club zeneise de igual forma aseguran en el medio argentino que la plática que mantuvo el tata con escaloni fue de todo menos del partido que tendrán este 26 de noviembre pero lo que sí dijeron al respecto fueron las intenciones que tiene el tata por terminar ya su compromiso con la selección mexicana aunque en la federación asegura que bajo la dirección del técnico argentino se llegará hasta el quinto partido todo gracias a que el tata ya tiene experiencia en esas instancias a martino lo que más le preocupa es que ya no lo cuestionen sobre su instancia en su tierra natal ante las críticas que ha recibido la federación por permitir que el ex entrenador del barcelona no esté presente en los partidos de la liga mx lanzaron un comunicado en el cual afirman que el argentino tiene un permiso especial y que en cada partido de la liga se encuentra un auxiliar del tata para ver quiénes podrían ser los nuevos elementos dentro del tri de cara al mundial de catar 2022 martino ya tiene definidos más de la mitad de los lugares en catar se espera que para los compromisos contra paraguay hayan nuevos jugadores después de tanto tiempo por fin tendrán una nueva oportunidad aunque se ha mencionado que si el tata sigue con los malos resultados su despido de la selección sería a inicios de septiembre para contratar a guillermo almada ha dejado claro ante los medios que tiene una cláusula en su contrato con el pachuca en el caso de que el tri lo llame sin duda en el grupo de méxico el favorito es argentina por lo que también es cierto que la escuadra azteca suele complicarles los mundiales a los equipos sudamericanos por lo que la afición espera que el tri por fin venza a la selección albiceleste para que así martino puede irse tranquilo de méxico y no quede solamente como un ladrón y tú qué opinas de martino crack déjanos tu comentario y déjanos tu manito arriba hasta aquí la información muchas gracias y hasta la próxima y